Música Lo primero que debemos hacer es entrar en la aplicación, para ello nos vamos al icono que normalmente tendremos preparado Esto aparecerá exclusivamente en la versión Pro, en la versión gratuita, esto debería estar inhabilitado Nos hemos conectado, metemos nuestra clave, que vamos a usar la genérica, aunque recomendamos cambiarla 1.2.3.4, admin 1.2.3.4, hemos creado una empresa ejemplo Entramos en la aplicación, donde se encuentran todas las funciones de configuración inicial Se encuentran en el menú inicio, en esta pestaña configuración inicial Y en configuración inicial nos vamos a encontrar que tenemos diferentes pestañas En cada una de ellas contiene una información importante que tenemos que introducir En primer lugar tenemos el nombre del centro, ese nombre del centro podemos cambiarle y apretando guardar Tenemos la fecha de puesta en marcha del centro, actualmente no tiene ninguna utilidad En el futuro tendrá utilidades relacionadas con los mantenimientos legales Y ahora tenemos una importantísima, que son las cargas masivas Cómo se realizan las cargas masivas Aquí podemos cambiar el logo de la aplicación para no utilizar el logo de Renove Free Sino personalizarlo a la empresa en la que lo estemos utilizando Esto también es algo, tanto la carga masiva como la carga del logo es algo exclusivo de la versión Pro A continuación debemos configurar tres correos, tres direcciones de correo electrónico Que sirven para que cuando se producen determinados eventos se avise por correo electrónico A una persona que tiene que hacer algo El primero de ellos es la autorización de compras Cuando se realiza una compra que debe ser autorizada Se le envía un correo electrónico a la persona que tiene que autorizar la compra Con esto se evita realizar una compra y que la persona que lo tiene que autorizar No sea consciente de que tiene que hacer algo Le enviamos un correo y para ello tenemos que decir el correo de la persona que autoriza las compras Vamos a poner en este caso compras arroba renovete.com Pero este será el correo que haya que utilizar la compra El email para la rotura de stocks Cuando rompe un stock Cuando decimos que queremos tener como mínimo tres piezas de algo y tenemos dos El sistema tiene que comunicar a alguien que se han roto esos stocks Aparte de que nos lo dé en esta pantalla de avisos Está preparado para las roturas de stock También debe el sistema comunicar a la persona que tiene que realizar una compra A que sepa que dentro de la lista de stock mínimo de repuesto Pues hay algo que nos falta En esta Aquí tenemos la lista de autorización de compras Si queremos ver el email para la rotura de stock Vamos a poner stock Arroba renovete.com Pero ya digo que será el correo que debe recibir la persona que corresponda Y por último vamos a ver email para los avisos de OT Cuando se realiza un aviso que no es una orden de trabajo Sino un usuario detecta algo irregular Comunica que ha habido Que hay algo Ese aviso tiene que llegar a alguien Tiene que llegar a un responsable de crear una orden de trabajo Por eso vamos a configurar una cuenta de correo Que se llama avisos Arroba Renovete.com En esta cuenta de correo se recibirán los avisos Si vemos aquí Tenemos la cuenta de correos que hemos creado Para avisos, para rotura de stock y para compras Si quisiéramos editar estas direcciones Tenemos la posibilidad de editarlas o la posibilidad de borrarlas Esto le da mucha flexibilidad A la aplicación Porque la aplicación tiene algo para que avise al interesado De algo que está sucediendo A través de qué cuenta de correo salen En estos momentos a través de una cuenta Por defecto a través de una cuenta de Renovete No es esa la práctica habitual Que quieren los usuarios de la empresa Simplemente la hemos configurado para que la aplicación funcione Pero aquí deberá Del correo saliente Deberá salir desde algún sitio Deberá salir desde una cuenta de correo De la empresa Usuaria de Relovete Free Entonces aquí podrá su dirección de email Y la contraseña Y aquí tendrá que decirle las direcciones SMTP Y el puerto SMTP A través de los cuales tiene que realizarse El envío Estos son datos que normalmente tiene el informático de la empresa Guardamos Entonces en caso de que hayamos configurado aquí algo Y nos vamos a empleados En empleados la única cosa que tenemos que meterle Son los diferentes cargos Imaginemos que tenemos un cargo de jefe de mantenimiento Aquí tenemos un cargo de ingeniero mecánico Aquí tenemos un jefe de turno Tenemos un técnico mecánico Estos tipos de cargos Serán los que después asignemos Cuando creemos toda la base de datos de empleados De personal Pues son donde nosotros configuraremos Que relacionaremos A un empleado con un cargo Aquí crearemos todos los cargos Y después se los podremos asignar fácilmente Tenemos a continuación repuestos En repuestos tenemos familias Y tenemos subfamilias de repuesto En las familias de repuesto podemos crearlas Como creamos Familias de repuesto ¿Qué familias pueden ser? Pues por ejemplo Mecánicas Podemos tener repuesto mecánico Podemos tener repuesto eléctrico Podemos tener Instrumentación Pero para cada una de estas familias Las podemos dividir Podemos tener más familias Podemos dividirlas en subfamilias Así por ejemplo Podemos crear una subfamilia Que se llame elementos de estanqueidad Perteneciente a mecánicos Podemos crear tantas subfamilias Como queramos A continuación Tenemos medios técnicos Dentro de los medios técnicos Hemos creado ya algunos Simplemente tenemos que seguir Nuevo Creamos Aquí tenemos una serie de familias De herramientas Y tenemos unas herramientas En concreto Asociadas a familias Esto nos va a permitir Después utilizarlos Para crear órdenes de trabajo tipo En el plan de mantenimiento Hay diferentes cosas Que tenemos que configurar Aconsejamos Encarecidamente Utilizar Configurar Que las gamas Se agrupen en sistemas Ya veremos Cuando hablemos De los planes de mantenimiento Como son Como es la agrupación En sistemas Pero aconsejamos Que sean sistemas Pero si no nos gusta Podemos agrupar las gamas En subsistemas En equipos En zonas O en áreas incluso Digo que el sistema Suele ser una buena decisión Para todo tipo De plantas Pero hay otras agrupaciones Posibles El usuario puede crearlo Como crea Como el plan de mantenimiento Debe planificarse De forma automática Es decir El día 25 de cada mes Si decimos a esto que sí El día 25 de cada mes Saldrán las órdenes De trabajo preventivas Del mes siguiente Sin que tengamos que hacer nada No será necesario proyectar Ni crearlas manualmente Pero si decimos que no Tendremos que crear Manualmente Las órdenes de trabajo Cuando nosotros queramos Aconsejamos Decir que sí Y que el día 25 de cada mes Las órdenes de trabajo Se creen automáticamente Hay diferentes proyectos Que podemos crear Si creamos un proyecto Por defecto Estos dos El preventivo programado Y el proyecto genérico Aconsejamos Al menos Meter el proyecto OT preventivo programado De manera que Todas las OTs preventivas Se asignen A este proyecto Al proyecto OT Preventivo programado Tenemos a continuación Especialidades Aquí hemos configurado Las especialidades Más habituales Creemos que con esto Es suficiente Pero si El usuario Desea crear especialidades O borrar estas Para meter las suyas Aquí puede crear especialidades En los técnicos Que intervienen También tenemos Causas probables De fallo Es simplemente Por razones estadísticas Para poder saber Cuántas OTs De un tipo De otro Se han creado Aquí tenemos Diferentes causas Probables de fallo Fallo operario Desgaste Fatiga Sobresfuerzo Utilización inadecuada Etcétera Podemos tener Tantas como queramos Y podemos crear Todas las que queramos Esta La siguiente opción Tablas editables Es muy útil Muy útil Porque tenemos Todas las tablas Podemos exportarlas A cualquier Otra aplicación Tenemos todas las tablas De configuración Como centros Como áreas Como sistemas Como subsistemas Tenemos todo Lo que se pueda configurar Lo tenemos aquí Siempre le falta Una columna Que es la columna ID Simplemente porque Como programador No deseamos Que se toque en esa columna Porque puede alterar Enormemente El funcionamiento No el funcionamiento Del programa Pero todos los demás datos Aquí están disponibles Directamente se puede escribir En ellas Si quisiéramos cambiar Algo muy rápidamente Pues podríamos crearlo Por ejemplo Queremos crear Iluminarias nave Iluminarias nave Y quisiéramos Poner Iluminarias nave Dos Simplemente por Hacer algún cambio Ya nos queda registrado Directamente Y podemos cambiar Tantas cosas como queremos Aquí tenemos Todo Lo que Si quisiéramos saber Cómo Tiene que cargarse Masivamente Cuál es la estructura Del archivo Excel Esta sería La estructura Del archivo Excel Más una columna adicional Podemos incluso Exportar Toda esta Todo el archivo entero A un archivo CSV Para eso La única cosa Que debemos decir Es dónde queremos Cargarlo Por ejemplo Lo queremos cargar aquí Le ponemos un nombre Sin más Ejemplo Si le damos a guardar Nos dirá que en este archivo Con este nombre Se nos ha grabado Este archivo Si ahora nos vamos A nuestra carpeta Y buscamos En esta carpeta Encontraremos Este archivo Que acabamos de crear Con la estructura completa Tendrá también el encabezado Si nosotros quisiéramos Hacer una carga masiva Con él Simplemente tendríamos Que quitar el encabezado Aquí podemos cambiar Cualquiera de estos números De una manera muy Extremamente sencilla En rutas de archivos Hay dos archivos Que hay que configurar Si queremos Que la aplicación Funcione correctamente La primera es Dónde se van a almacenar Las órdenes de trabajo Cualquier orden de trabajo Que se crea Se va a almacenar En forma de PDF Que podemos imprimir Pues tenemos que decirle En qué carpeta La aplicación No imprime directamente Las órdenes de trabajo Crea los PDF Para que después Nosotros podamos Utilizar ese PDF Como creamos Si le decimos Que nos cree Un archivo para las OTs Aquí hemos dicho Que nos cree Que aquí nos guarde Los archivos de OT Y que aquí nos guarde Todos los documentos asociados Los documentos asociados Son toda una serie de documentos Fotografías Manuales Que podemos adjuntar Tanto a órdenes de trabajo Como podemos adjuntárselas A activos A equipos Sistemas Sistemas Etcétera Entonces será conveniente Que sepamos Dónde se van a ir almacenando Todas estas órdenes de trabajo Y todos los documentos asociados Porque si no le configuramos esto Algunas aplicaciones No van a Algunas utilidades No van a funcionar correctamente En cuanto a prevención Tendremos que decirle Qué EPIs Qué equipos de protección individual Tenemos Que pueden ser Necesarios Cuáles son todos los riesgos Que nosotros tenemos En nuestra planta Qué procedimientos de seguridad Pueden ser Empleables O podemos utilizar Cuántos candados Y qué números tienen Y qué recomendaciones de seguridad Podemos hacer Todo esto Va a ser utilizado Cuando hablemos de la seguridad En la De la Prevención de riesgos En las órdenes de trabajo Escribiéndolo una vez Podemos usarlo Directamente pinchando Hay que recordar Que Renove Free Es una aplicación Que está pensada Para optimizar El número de clics Todo lo que pueda ser utilizado Posteriormente Podemos Escribirlo una sola vez Y reutilizarlo Esta es la pantalla En la que las condiciones de seguridad Las vamos a Poder configurar En cuanto a las copias de seguridad Cualquier aplicación informática Requiere Sobre todo que tenga bases de datos Requiere que hagamos copias de seguridad En nuestra base de datos Las copias de seguridad Se pueden realizar de forma manual Pero también la aplicación Está pensada Para que se realicen De forma automática Podemos realizar copias de seguridad Automáticamente De forma diaria O de forma semanal Estas copias de seguridad Se van a ir A una hora determinada A la hora que nosotros configuremos Se irán grabando En la ruta Que nosotros queramos Por ejemplo Vamos a decirle Que nos las grabe aquí Vamos a decirle Que vaya a ser a diario A las A la una de la mañana Si nosotros guardamos Esta configuración Diariamente Se realizará una copia A la una De la mañana Todos los días Y tendremos todas las copias De nuestra base de datos Dispuestas En este archivo Como no ocupan mucho Es conveniente Hacer copias de seguridad Muy a menudo Porque siempre tendremos Todas a nuestra disposición Si después queremos borrar alguna Pues bien Pero estará muy bien Tener copias de seguridad De lo que vamos haciendo Porque Se han dado muchos casos En los que accidentalmente Se borra la base de datos O le ocurre algo A la computadora En la que estamos trabajando Y perdemos toda la base de datos Es conveniente Hacer copias de seguridad Y además Que la ruta sea externa Al equipo No vaya a fallar el equipo O vaya a fallar ese disco duro Y también será conveniente A ese disco Hacerle manualmente Copiar de seguridad A su vez Pero eso entra dentro De lo que podemos llamar Higiene informática Y cualquier informático Conoce De cómo debe tratar Su base de datos Aquí tenemos pues Toda la base de datos completa Cómo se guarda Cómo se registra Para que incluso lo haga De forma automática ¿Qué más cosas Es conveniente Que hagamos De forma previa En gestión de OT Vamos a encontrar Algo que se llama Proyecto En proyecto Vamos a poder configurar Diferentes proyectos En estos proyectos Vamos a poder ver Las órdenes de trabajo Que tenemos asociadas A cada uno de estos proyectos Vamos a poder ver Si se han realizado Si no se han realizado Vamos a poder gestionar Estos proyectos No es necesario Que lo utilicemos Pero resulta enormemente práctico Que si por ejemplo Vamos a realizar una parada Le asignemos Creemos un proyecto Que se llame Parada 2016 Y entre parada 2016 Introduzcamos Todas las órdenes de trabajo Que se refieran Asignemos a ese proyecto Una serie de órdenes de trabajo Para poder saber Si se ha completado Si no se ha completado En qué estado se encuentra Bien Estas son todas las funciones Que tenemos que configurar De forma previa La guía 2 Elaboración de planes de mantenimiento Contiene toda la información Que estamos viendo A lo largo de este curso Recuerda que no es necesario Ni adquirirla Ni disponer de ella Para poder seguir el curso Todo el material Ya lo tienes online Pero si quisieras conservar Material de este curso Porque te pueda ser útil Para el futuro O para compartirlo con otros O para ver Tienes en formato papel La guía para la elaboración De planes de mantenimiento Que puedes solicitarla Adquirirla En el teléfono Y en la dirección Que ves en pantalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!